¡Suscríbete al canal! 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 Honra de los amantes que saben perder, al trovador guarda meta del arco, que no lo fusilen y huele de pie, porque a la meta se llega jugando y es más honroso llegar que vencer. Porque no hay victoria que valga una vida, y si esa es la regla, prefiero perder. Perder, perder, vengo perdiendo hace rato yo, todo el año perdiendo, desahuciado, deprimido, destruido y ¿saben por qué? Porque a ella se les ocurrió no concurrir a clase a enseñarle a este pequeño zángano que me está chupando la vida. Eso es perder, no me vengan a hablar de perder. Mi corazón está en tus manos, y yo que todo te lo he dado, entre tanto sufrimiento, sigo esperando el aguinaldo, esclavo de tu amor. Las horas entran, no me alcanzan y te tengo aquí a vos. No puedo estar de paro en paro, y ya tu abuela no te fuma, tus tías tan pastilladas, y con tu prima no te dejo, ya me rescate. Uno que sea de tiempo completo, que no te haga paro, que te cuide bien a los borregos. Pero pronto algo hay que hacer, tengo cuatro nenes y un bebé. Solo queda una chance para hacer. Ya voy, ya voy, me voy a trabajar, con el botija que se va a hacer. Me voy, me fui a trabajar. Y conmigo tú vendrás, con quien te voy a dejar algo, vamos a inventar. Pa' una niñera no nos da. Capaz es la solución que te venga con papá, y de paso aprenderás. Algún oficio y no está mal. Soy del Iberizonal, en mi cajón puede entrar. Y ya se entra en un chivito y lo faina. Yo soy un municipal, mañana conmigo irá. Y ahí vas a saber lo que es trabajar. Bueno, capaz que mañana no, porque hay paro de adeón. Igual ellos la tarjeta marcarán. ¿Y qué? ¿Cómo carajo hay que hacer? ¿A qué? Cuando tenés más de tres. Juan, Sol, Luis, matate. Deja uno encerrado en el garaje, y al otro atadito en el catre. Son doce horas, nada más. Yo que salgo en carnaval, ustedes ya lo verán. A mi nene a los tablados tengo que llevar. Me pide una Coca-Cola, un choclo al horno, un luminoso. Y me cuesta como cuatro tablados. Lo entiende. Y pensar que solo he cobrado jamás. Y esta noche solo tengo una tabla. Me voy a probar a patos cabreros hoy. Yo que soy un buen sereno. Trabajo en el cementerio. Y lo llevo y jugamos al Walking Dead. Yo que soy un cirujano. Justo tengo que operar. Así que aprontate que vas a ayudar. Sostenete este riñón. La protata y este hornol. Y no lo llenes de babas. Por favor, gastón. La educación escolar. No es lo mismo que en el hogar. Y si sigue el paro, vos seguís los consejos de tu viejo. Sin maestra vos irás aprendiendo. Igual no son tan esencial. Esenciales, esenciales son los shopping que te abren todos los días de lunes a lunes, paro, feriado, los 365 días del año. Es una cosa impresionante. Pueden estar los contenedores llenos de basura. Pueden faltar las maestras a clase, pero los shopping no cierran nunca. Están abiertos siempre. Yo no lo puedo creer, Salo. Hablando acá, de todo un poco, decime. Mañana hay clase. Mañana hay clase. Viene la maestra mañana. Y está bueno, yo igual no lo llevo al nene. ¿Qué? Y no, hay descuento en el shopping y vamos a hacer unas compritas. ¿Viste cómo es? ¡Ay! Así está la enseñanza. En la enseñanza la lucha es por el presupuesto. La educación y por el salario de los maestros. Seguro que el ñato Huidobro debe pensar cómo es posible que una maestra quiera ganar. Lo mismo que gana un sargento o un capitán con lo importante que es el ejército nacional. Pero ¿qué pasa si no se invade el mismo Brasil? No hay maestro que sepa disparar un misil. La educación hoy produce mano de obra barata. Porque el mercado que todo manda se lo demanda. La educación pasa por la casa y por los libros. La educación es el instrumento más decisivo contra el dogma, el fanatismo, lo establecido para ser libre, independiente y uno mismo. Y la enseñanza yo sé que un día se va a arreglar y ese día tarde o temprano será esencial cuando los hijos, cuando los nietos de Tabaré, de María Julia, los de Astori, de Bordaberri, los de la calle de la Rañaga, de todos ellos uno por uno, en fila india o en bañadera, todos bajo la misma bandera, vayan a la escuela de Varela. Vos me enseñaste a pintar mi sonrisa y restarle las lágrimas que me hacen mal. Vos me enseñaste a escribir en un cuento historias que luego de leer son realidad. Vos me dejaste jugar y crecer un poquito, tomar vuelo de tu nido, compartir ese cobijo que mañana voy a extrañar. Y otro niño disfrutará lo confuso de sin querer decirte mamá. Ojalá llegue el día en que veamos que esta lengua se enseña en todas las escuelas del país. Después de todo, es el segundo idioma oficial. El tema de la inclusión ya no es un punto y aparte, ahora podrán ir juntos sin dividirse en dos partes. La idea de este proyecto es que no haya excluidos. Por eso hoy Sandoval en La Ferrera ya tiene equipo. Hoy el país va creciendo con la comida chatarra. Cuando al comprar hamburguesas, te incluyen las cuatro salsas. Mirando una boleta, hoy quedé reagradecido. Debajo del lado izquierdo venía el IVA incluido. Llegan los llamados todo el día. En el cuento incluyen promociones. Hay que estar atento, no se duerma. Se van a encontrar mil ofertones. Ayer recibí un llamado directo de previsión. Era una telefonita. Y me ofreció un pandión. Que incluye un frigo bar. Al bombardeca la infacción. Parece cosa de loco. De muerto viví mejor. La inclusión de términos modernos viene incluida en el proyecto. Hoy ya no es más eco de viente. Es que sufre de tránsito lento. Hoy el negro ya no es un negro. Le decimos afrodescendiente. Y el buriquero rompe huevos. Ahora lo llaman hiperactivo. El otro día viajando en Cosa. Leó un boleto que me decía. Viendo la letra de en una en una. Me regalaba un viaje de ida y vuelta hasta la luna. En ese viaje viene incluido. Los vendedores de caramelos. Un guitarrista que desafina. Después de cincuenta viajan las medias. Los que manguean para remar van a la luna a voluntad. Una mochila que te refriega. Un pasamanos lleno de manos. Lola a mierda. Y todo eso por casi un dólar. Mejor no sigo que bajo el detrás. Con tanta gente hay luna llena. Tengo una duda existencial. ¿Cómo es posible que en Ultra Watch? Con una compra te incluyen tablas, aspiradoras, una heladera, televisores. Un cuatriciclo. Casa rodante. Apartamento. Viaje crucero. ¿Cómo es posible que todo eso venga incluido con un jabón? Al ser jabón no lo compra nadie aunque te regalen todo eso por 15 pesos. En Montecable compré un paquete que con el fútbol viene incluido. Canal de serie, de sangre y tiro, noticieros de copamiento, homicidio, feminicidio. Con sirenas que meten ruido, la violencia por la violencia, mucha muerte y poca vida. Tiene incluida la reflexión que nos odiamos en pleno día. Y nos amamos a escondidas. Pero qué lindo, qué lindo. Me gusta mucho esto de la inclusión. Ay, a mí me encanta. Por ejemplo, el día que incluyeron el azúcar en el jugolino. ¿También? Sí, obvio. Y hablando de incluir cosas, el otro día, ¿sabés qué hice? ¿Qué hiciste? Tenía que hacerle un regalo a mi mujer. Ay, más tierno. Me la jugué, fui por Indianable. Le compré una burca. Eso que le tapa todo, todo, todo el cuerpo. Se le ven los ojitos nomás. Y no sabés qué bueno que le queda con los letes negros que le compré en Ocho de Atú. Pero, Mauro, ¿no te parece que no la dejas ser mujer así? Salo. Vos siempre tan negativo, ¿eh? Porque después de todo, la estoy dejando salir al patio ahí para que vea un rato la calle y chusme cinco minutos con la vecina, ¿sí? La mujer y la equidad, faltan mucho para llegar. En inclusión laboral, hay mucho por conquistar. Hablando de jerarquía, mucha tela por cortar. Nosotros los chefs, ella la cocinera. Mariano estilista, Raquel la peluquera. Raúl mayordomo, María la sirvienta. Ricardo es mujeriego, tu hija es un putón. A denunciar al boriche cruyente que dice que el baño es solo pa' clientes. Que discrimina a su propio empleado y el pobre mozo se le caga parado. La inclusión para el deporte es igual o parecido como pasa, por ejemplo, con el fútbol femenino. ¿Y con la muria? Porque claro, todo bien con el fútbol, pero ¿qué pasa con nosotros? Porque acá y allá, viste como es, chamucha se dice tejunan. ¿Y? No hay nadie, ¿entendés? No sé, fijate vos. Cuando hablamos de género y de equidad, un discurso inclusivo, hay que emplear. Decir los uruguayos y uruguayas, decir los ciudadanos y ciudadanas, resulta muy sencillo. Como escuchás, se cambia una O por una A. Todas las comunistas y comunitos, bancos, las socialistas y socialistas. Se puede ver que el tema de la equidad no pasa por la O o por la A. Si no es lo mismo el tango que una tanga, ni no es lo mismo un chango que una changa. Como la carga pública, de un cargo público. Y se habló de la horta, no habló del culo. Por eso cuando hablamos de la equidad, tenemos que hablar menos. Y seguimos trabajando en la equidad y en la inclusión. Aproximadamente medio millón de uruguayos ganan 15 mil pesos mensuales. Esto le llamamos equidad y lo incluimos en el gueto de la pobreza. Para ingresar a trabajar en el Estado, la condición es excluyente por demás. Si no sos joven, el sistema no te admite, y con la ñata contra el vidrio te quedás. Para el Estado a los 50 sos inepto, y es una cosa tan absurda que no entiendo. Teniendo un presidente con 80 años, que cada día está más cerca de San Pedro. A laburar ya sos un viejo desechable, pa' jubilarte dicen que te faltan años. Que es la manera más sortiva de excluirte, y de borrarte de un boleo del mercado. Y sin embargo, si miran para el Senado, y los ministros el promedio de su edad. Salta a la vista y enseguida podés ver, el arrimen verde murga la matiné. El carnaval del Uruguay, incluye a todos y no excluye a nadie. Es para todos y por igual, no hay credo, raza, ni opción sexual. Llevo el destino, vemos el corzo, viene la reina del carnaval. Ella es muy joven, bella y hermosa, es una anciana, juega y sensual. Por su carácter, por su emprendedor, es un travesti, un trasexual, y tiene pinta de bufarrón. Al bufarrón, mamá, al bufarrón, vamos a incluirlo en esta elección. Y si hay reina de carnaval, un rey bufarrón nunca puede faltar. El bufarrón no acepta y nunca aceptará que el bufarrón también es un homosexual. Él tiene la teoría que viene del machismo, que el homosexual es el homo pasivo. A ese disparate le quiero preguntar, ¿quién puede ser pasivo en la relación sexual? Al bufarrón también se le dice bufanda, y Canela le dice mi vara costanga. No se debe excluir a nadie y a ninguna, si hay un bufarrón, hay una bufarrona. Pará, pará, cachete, me vas a enloquecer, si al hombre se le dice bufanda, a la mujer se le dice chalina. El tema de inclusión hace daño la fobia, pero hace más daño el tufo a demagogia. Lo políticamente correcto no es correcto, hay que hablar siempre claro, aunque te pegue el viento. Y hablando de elección, hoy mi elección es esta, yo soy republicano y no me gustan las reinas. De ningún tipo. Che, pero, miren que nos estamos quedando en el pasado, ¿eh? Porque después de todo, somos la nueva generación. La generación que creció bajo la sombra de la ceibalita. Microsoft, Uber, compatriotas, como verán, todo llega. Por eso, boleadora en mano, chupín ajustado, notebook en la otra y cabecita levantadita, que hay wifi a la vista. ¡Mira! ¡Mira! Pero hace que ollo rodeado de tecnología, desde el nieto al abuelo se sacan bits. Y va alumbrando con su nueva aplicación. Si se te cae una moneda, la solución. Por si se te cae el sistema, aquí estoy yo, por libertad, posteo lo que quiero, como el José. Y ahí te yo sé, orientar en la vida, y en el Facebook también, lo te digo en el Twitter. Y con la llegada de la tecnología, nosotros nos preguntamos, ¿a dónde quedaron aquellos viejos orientales? Y eran los orientales tan ilustrados como valientes, y no andaban con chiquitas, te abre la leche hasta con los dientes. Ahora todo es difícil, ya nada fácil, y eso lo siento, hasta los abre fácil de la galleta, son un tormento imposible. Antes se mensajeaba con una paloma mensajera, y ahora esas palomas están todas hechas una. Cochado, paloma, paloma. Paloma, paloma, paloma. Miren todos, ese nono, consultable, dicho, esperando que venga mi botija de la escuela para sacar de su cebalita. Sacas el fin, juega el candica, pero sufre de Alzheimer y se olvida de la contraseña. ¡Mira por no! Atención, goce y forma, esta página no es apta para reproducir. ¡Oh no, amigo Yona! ¿Quién es? Es el señor Google, el Todopoderoso. Él nos indicará el camino. Camino, Alejandro, animador destablado, donde el moteviano prime al máximo su tarjeta de socio espectacular. Sinónimos, a ver esa banda. ¡Brr! ¡Brr! Con su llegada, él podrá salvar al mundo. Su omnipresencia puede ser fundamental. Es como Dios, un poco más modernizado. Maneja el mundo por sistema digital. Varios problemas quedarán en el pasado. Ahora tranquilo, por la vida se va a andar. Él te vigila, que no te abran la canilla. Te la cocinas cuando te vas a bañar. ¡Gracias a Google ganaré en el preguntado! Con su llegada, yo verá la información. Aconsejándole al señor de Canta Claro, que sus canciones la compongan la mayor. Gracias a Google me crucé con un aviso, que prometía que mi pena iba a agrandar. Que mi falito se convierta en un falón. Después de un tiempo yo ya lo pude notar, entiéndanlo. El pobre tipo no leyó la letra china, tan importante a la hora de comprar. En realidad se le encogieron las dos piernas, pero es lo mismo para el efecto visual. Gracias a Google no llegan aplicaciones, que en nuestra vida pueden ser muy esencial. Para que sea todo un poco más sencillo, y todo el mundo se la pueda descargar. Y junto a ellas una mini guía de cómo utilizar los emoticones del WhatsApp. Algo que no puede faltar en el iPhone de la dama, o en el Galaxy del caballero. Manda los emoticones, te puede salvar la vida. Te pueden abrir las puertas, de una charla sin salida. Cuando uno está apurado, y no quiere dejar tirado. Le caen el visto clavado, y que el otro esté colgado. Está el dedito, que es el más usado, cuando no tenés ganas de escribir. Ni contestar las preguntas que llegan, es muy sencillo, el dedito es el sí. Dame letal, la conversa violenta, que en los grupos a veces helan. Y ahí sacamos la bomba, el cuchillo, el revólver, que brinda la cara violenta. Martillo, ambulancia, ánimo del grupo, vuelven a meternos. Ánimo del grupo, vuelven a meternos. Y es amor y paz. Y ahí es que mandamos la cara sonriendo, con una rosa y la imagen de un beso. Una cara risueña con una guiñada, y si andas con hambre, ahí va una banana. Gracias a Google, ahora llamo a licitar, sí. Por internet, el delivery vendrá. Me descargo música, ya no compro más disco. Es muy cómoda, esta vida es online. En poco tiempo ya no habrá ni una escuela. No habrá liceo, no habrá educación. Se va a aprender de una manera entretenida. ¿Cómo? Con la descarga de una simple aplicación. Y así es que avanza esta jungla de mercados. Modernizada, líder en explotación. Que en unos años puede que sea declarada la tierra de una humanidad en extinción. Sonríe, sonríe que te estamos firmando. Desde la mañana en cada lugar se está en la cama cuando te lavas. Viajando en el bóndi, fumando en un barco. Alguien te ponteando al tachero de allá. Sonríe, sonríe que te estamos firmando. De este gran hermano todos somos extras. Somos controlados, tu vida gobierna. Vivimos privados de vida privada. Si no, pregúntale a Cavani, su culo y al dedo de cara. Sonríe, sonríe que te estamos firmando. Si estás ocupando, si te desalojan, si estás protestando, estás en la hoja. Cuando los milicos te cagan a palo, parece la metro un filme de Rambos. Que en este local ingrese sin cascosa que se la gorra. Lo estamos firmando. Pa' estar más seguro, capaz que me piden que ingrese desnudo. Y ahí se me ríe. Baja la bragueta, me hacen un árbol y besen el tronco un cartel que te dice sonríe. Sonríe, sonríe que te estamos firmando. Por eso cantamos de boca tapada. Como hace Murúa en cada puteada. En el medio de la biotismo no lo mago. Decía sonriendo un tipo mellado. Esa es la excusa de estar más seguro. De estar más cuidado, no estás más seguro. Estás controlado, estás vigilado. Sonríe, bien grande, te estamos firmando. Sonrío, pero no me río. En este eterno llegar y partir, nosotros nos preguntamos el para qué de tal circo. ¿Cuál es el motivo de esta llegada? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué nos pasa? Nosotros elegimos ser felices en una hora infinita. Por más que este tiempo nos impone. Por eso, hoy, elegimos ser felices. Gracias. ¡Aplausos! 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 Tres escalones, trepar y viajar El vuelto justo a un boleto guardar Bolcillos pobres, repletos de anhelos Y el mundo nunca los vio pasar Llevan en verso su amor para dar Los pies ligero, traspasan el tiempo Vuelve a empezar Mares de abrazos al llegar Te extrañé fue un día Fue mucho más carnaval Fue encontrarte sin querer Casualidad de primavera Un maniquí entre vidrieras Esperándose en esa cama Fue mucho más carnaval Y esperando sin chistar Las cuerdas ingenuas se abrigan Cada alma en su silla Cada cual con su ansiedad Vuelan los reproches inconclusos Impuntuales como intrusos Saludan con su cantar Giran y giran la botella Las historias sin contar Que se perdieron en recuerdos que vendrán Presos de relojes que a toda velocidad Fuercen los caminos las palabras La sonrisa incierta con las manos para andar Y todo el destino en la mirada Se oyen los susurros de cansancio confesar Es la hora de volver a casa Ahora más, mucho más Otro minuto en esa madrugada Se hace la madrugada Se hace la madrugada Se hace un tiempo más que queda Para jugar en las horas apretadas Y alguien la reclama Y nunca comprendieron De ese amor de soledad De cordón a otro cordón Entonar la canción Que el viento le robaba Al pasar Por algún vecino desvelado Entre gritos que se suman La postal Y así nació El místico fregón De sueños y alboradas Que sentenció Que los sueños tardíos del ayer Con los madrugadores Que antes de hoy Hacen de un día a un día más Se despedían los versos de los versos Un fuego y lucecitas Se empiezan a apagar Se duermen mis finales Presos del mismo cuento Que empieza en lo que fuimos Y de ahí lo que vendrá Y así corrió El entusiasta levanta vuelo Su tarareo alumbra el cielo Y todo vuelve a empezar Fueron a buscar en su bebelo La fantasía y no llegaron Un respiro infinito Ni comienza ni se va Se terminó la función Su tarareo a la ciudad Es hora de regresar Bailando en un zigzag O la dama Está buscando alguna treta Que no la dejen Con sus sentidos de lo que digo Son mi retrato Son el reflejo de este relato Que de pedida de comenzar Trabajadores entre tardíos Que ven el alma El alma se pone en calma Y se entrega al despertar Un nuevo día Que otra vez va a comenzar Amanece el ruido Un corzo a contraluz En la ciudad Desfilan maletines Entre dormidos Juegan a decorar Con su simpleza Da paso a esa eterna bendición Muere este canto Nace el sol Llegó el final Del ciclo infinito Y fugaz Eterna madrugada Ya se va Terminó la función Adiós se van Y quedarán Versos dormidos Que despertarán En la cantina A un lágrimón Da rienda suelta Esta pasión Y ahí creció Y colorió Al barrio Entre nubras Iluminó Llegó y fugó Y así vivió Fiel a su esencia Fiel a su amor Volverás Volverás Sobre sus pasos Y en su eterno Llegar Hasta otro nuevo Carnaval Adiós se van Y quedarán Y quedarán Versos dormidos Que despertarán En la cantina A un lágrimón Da rienda suelta Esta pasión Y ahí creció Y colorió Al barrio Entre nubras Iluminó Llegó Y fugó Y así vivió Fiel a su esencia Fiel a su amor Adiós se van Adiós se van Y quedarán Versos dormidos Que despertarán En la cantina A un lágrimón Da rienda Suelta Esta pasión Y ahí creció Y colorió Al barrio Entre nubras Iluminó Y llegó El fuego Y así vivió Llegó En la tendida De la ciudad Adiós se van Y quedarán Versos dormidos Que despertarán En la cantina En la cantina Un lágrimón La rienda Suelta De la ciudad Y ahí creció Y colorió Al barrio El señor Y aquí creció El señor Y aquí creció Y aquí creció Y aquí creció El señor ¡Gracias!